El 10 de abril de 1912, el Titanic iniciaba su viaje inaugural y partía desde Inglaterra rumbo a Nueva York. Zarpó con más de 2.200 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Fue denominado como el barco insumergible. Los camarotes de primera clase eran espaciosos, confortables y refinados, una tendencia decorativa inspirada en la ornamentación del Palacio de Versalles. Las zonas del barco reservadas para la primera clase estaban equipadas con todo tipo de comodidades, piscina, gimnasio, cancha squash y baño turco. A las 23.40 del 14 de abril, cuatro días después de zarpar, el Titanic chocó con un iceberg. Se hundió en apenas 2 horas y 40 minutos. Más de 1.500 personas perdieron la vida. La compañía estaba tan segura de que el barco no se podía hundir que solo había 20 botes salvavidas. Los botes luego fueron necesarios, pero lamentablemente no suficientes. Quienes no alcanzaron a subir a los botes salvavidas, gran parte de la tripulación y los pasajeros de tercera clase tenían chalecos salvavidas, que de nada les sirvieron en las heladas aguas del Atlántico Norte. Los que sí lograron subir a los botes salvavidas murieron congelados en la intemperie, ya que los botes fueron rescatados a las 3.30 horas de la madrugada por el transatlántico Carpatia. El Carpatia logró rescatar a 704 pasajeros, pero de haberse llenado los botes se habrían salvado muchos más. Algunos objetos fueron rescatados, como un reloj de bolsillo perteneciente a uno de los pasajeros. El reloj se paró a la 1.50 horas del 15 de abril de 1912, una hora y media después de que el Titanic comenzara a hundirse. La proa del Titanic reposa en el fondo del Atlántico Norte y fue encontrada en 1985 por el explorador Robert Ballard. La última superviviente fue Milvina Dean y falleció en 2009. Era la pasajera más joven, ya que tan solo tenía dos meses cuando el Titanic se arvó. Se hicieron varias películas sobre el hundimiento del Titanic, pero la más recordada es la de James Cameron con la inolvidable actuación de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Aquí está, ¿eh? Bueno, lo que es la banda de sonido de una película, esta película estrenada en 1997. Yo estaba ingresando a la facultad y me acuerdo que batió récords un hito en el cine, creo que es la tercera película más vista de la historia del cine internacional. Impresionante este temazo de Céline Dion, My Heart Will Go On, escuchen lo que es. ¡Qué temazo! La canción lindísima, la película linda, pero no deja de ser, ¿no? Un hecho tristísimo que tiene que ver también sobre como, sobre todo con la omnipotencia del ser humano, ¿no? Digo, por la cantidad de personas que había a bordo y por la poca cantidad de salvavidas que había, ¿no? Entre otras cosas. Y la cantidad de víctimas, bueno, que...